En ese sentido, el primero de diciembre, mañana y el primero de diciembre, la gente, los trabajadores van a cobrar el aguinaldo restante, 25% aguinaldo, la primera quincena de diciembre, la vamos a pagar el primero ahora, empezandito, como parte de la estrategia, y un bono único de Navidad que vamos a pagar, ¿correcto? Un bono por carné de la patria de 2.000 bolívares soberanos para todos los compatriotas involucrados en el programa de recuperación económica. 2.000 bolívares soberanos. Eso es lo que van a cobrar ahora, viernes y sábado, trabajadores, trabajadoras, compatriotas. Igualmente, el 15 de diciembre van a cobrar el diferencial del aguinaldo y el bono Niño Jesús que les llegará a través del sistema de hogares de la patria. El bono Niño Jesús, compatriota. Diciembre, diciembre, el programa de recuperación económica y apoyo al pueblo, porque sabemos que estamos, mira, batallando. Y ellos lanzan duro para acá, mira, nos defendemos y también golpeamos. Y también protegemos al pueblo, defendemos al pueblo, que es lo más importante, defender al pueblo. Y para el 30 de diciembre, bueno, la gente ya cobrará normal su segunda quincena de diciembre para despedir el año y darle la bienvenida con una sonrisa y fortaleza al año 2019.